Bueno muchachos, buenos días para todos. El trabajo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer en bicicleta estática o bicicleta de spinning, así se denomina o se conoce este implemento para hacer un trabajo de la resistencia con movimientos cíclicos. ¿Por qué son cíclicos? Porque es pedaleo constante y permanente. Les voy a explicar cómo se utiliza correctamente la bicicleta. ¿Ya listo? Me van a observar bien. Yo lo primero es que debo colocar la bicicleta de una forma ergonómica que me favorezca la posición. Para eso debo determinar la altura del sillín que es fundamental para que el pedaleo pueda ser acorde a mi necesidad. Porque mi morfología no es la del profesor, ni es la de Zuri Yaksuri, ni es la de la compañería. Bien, entonces, lo primero, voy a determinar la altura del galápago. Miren dónde me estoy ubicando y hasta dónde lo voy a subir. Hasta mi cadera. Ahí lo aseguro. También lo puedo ecualizar hacia adelante o hacia atrás para buscar una mejor posición a la hora de su cambio de pedalear. El manurio sí lo ubico como yo quiera. El manurio yo lo puedo ubicar alto para tener una posición muy vertical de la parte de la columna. O puedo poner el manurio un poco más bajo para empinarme un poco hacia adelante y buscar otra posición que me dé otro tipo de comodidad. Pero observen que ablojo la perilla, lo subo y lo bajo. Listo. Para mi necesidad prefiero un poco más bajo. Me subo a la bicicleta y los pedales me van a quedar más o menos acorde a mi necesidad. O sea, esta perilla es el freno. A la hora que yo necesite frenarle el impulso al pedal y acá la acción hacia arriba y observen que es ya freno. Posición en el manurio, posición uno, posición dos y posición tres, que generalmente se utiliza para el pedaleo cuando yo estoy parado. Listo. Esta sería para descansar. Estamos bien. Entonces, las personas que van a utilizar la bicicleta, por favor, vienen acá. Vamos a hacerle la reducción a su altura. Bueno, vamos a hacerle la altura correcta a la bicicleta. Miren su cadera, díganme a dónde. Más o menos ahí. Y la vamos a deslizar un poco adelante también, porque de esto depende mucho también el rendimiento a la hora de descansar. Creo que la altura del manurio está correcta. Le voy a poner lo más baja que nos permite la bicicleta. Más o menos ahí. Yo soy el privilegio de Manurio Alto. Más o menos ahí. Bueno, me fue a su acción a las bicicletas, los pedales de estas bicicletas no son pedales que tengan retroceso, tienen que tener cuidado, para eso la perilla de freno, porque si necesitas la frenada se debe apoyar en la perilla, no dejen los pies porque la fuerza del pedal y ese disco te lleva el pie adelante. Siempre utilicemos la perilla de freno, vamos a utilizar la posición 1 que están utilizando para iniciar el ejercicio y de acá vamos a graduar potenciales pues. ¿Está en la música la izquierda o muy dura? Exacto. ¿Está en la música? ¡Saludos! Vamos a hacer un trabajo con una frecuencia cardíaca un poco alta porque va a ser de corta duración y va a ser la veable intensidad más o menos alta. ¿Listo? Antes de iniciar el ejercicio vamos a determinar la frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan cómo se toma la frecuencia cardíaca? Bueno, vamos a tomar la frecuencia cardíaca. Vamos a tomarla en 15 segundos antes de iniciar el ejercicio. Vamos a tomarle un momentito. No me sientas. Para saber en qué condiciones estamos en este momento. ¿Listo? Para ustedes saben en qué lugar se la ubica, yo les voy a comentar la frecuencia cardíaca de cada una. 15 segundos. ¿Listo? Cuando yo diga ya, ustedes van a iniciar con la contada. Ya. Ya. Ese valor me lo multiplican por 4 porque tomamos la cuarta. 27 por 4. La cuarta. 27 serían 108. Entonces, ya suele tiene 108 por minuto y, perdón, Sarai. Y, ya su, en la 29 quiere decir, no produce 116. ¿Listo? Perdón, ¿cuánto me dice? 19. Sí, lo dice. Esta se llama la frecuencia cardíaca en reposo porque ustedes no han iniciado todavía el trabajo. Entonces, la consideramos como frecuencia cardíaca en reposo. Al finalizar, vamos a determinar la frecuencia cardíaca que ustedes recibieron. Para determinar el porcentaje de trabajo. Porque si trabaja al 100%, habría que aplicar el convencionalismo que son 220 menos la edad y determinaríamos la frecuencia cardíaca máxima. Pero el trabajo lo vamos a hacer a un porcentaje menor. No lo vamos a hacer por lo máximo. ¿Están? ¿A qué van a pedalear en 5 minutos? Van a pedalear en 5 minutos a un ritmo moderado. Ya va como ellos. Si ustedes puedan planear, yo empiezo a parometrarte a partir de este momento. Puede iniciar el trabajo. Ya podemos parar y... 5 minutos.